Encendemos el equipo. Encendemos el equipo. Encendemos el equipo. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi. Colocamos la contraseña de nuestra red. Conectar. Una vez se conecta, volvemos atrás. Y le damos clic encima a este icono para compartir nuestra red. Este icono acá, clic encima. Compartir. Y acá, Nearby. Clique encima a Nearby. Activar. Necesitas ayuda para compartir. Clique encima. Clique encima a los tres puntitos en la parte superior derecha. Y le damos a compartir artículo. Seleccionamos Phoenix, el de la P. Si no aparece, formateamos el equipo y volvemos a intentar. Phoenix. Aceptar e Iniciar. No gracias. Clique encima a la barra de direcciones. Y escribimos Palm Store. El primer link de Palm Store. Clique encima a la barra de direcciones. Espacio. Acá, Palm Store Web. Clique encima. El primer link de Palm Store. Clique encima. Download al icono azul. Clique encima. Y le damos a Abrir. Acá le damos un clic afuera. Y le damos a Abrir. Clique encima a la lupita de Buscar. Y escribimos Activity. A, C, T, I, V, I, T, Y. Activity Launcher. Este de acá. Instalar. Una vez se instala, que dice activado, acá le damos clic encima. Le damos clic encima a Activity Launcher. Y acá ha activado. De acuerdo. Y esperamos que termine. Deslizamos hacia arriba y buscamos Configuración de Android. Configuración de Android. Clique encima. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presionamos y derezamos hacia arriba. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El número 16, le damos clic encima. Comenzar. Siguiente. 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 No tienes el cable Copiar sin cable Siguiente Acá le damos a usar mi cuenta de Google en su lugar Siguiente Siguiente Y acá en esta ventana entonces vamos a utilizar el otro equipo Android para hacer el proceso Tenemos acá otro equipo Android Deslizamos hacia arriba Acá Series Lo colocamos en español si no está en español Atrás Atrás Deslizamos hacia abajo Seleccionamos conexiones Wi-Fi Nuestra red Wi-Fi Colocamos la contraseña de nuestra red Y ahora sí, vamos a configurarlo Abrimos el Play Store Acceder Si no tenemos una cuenta de Google le damos donde dice crear cuenta y la creamos Pero si ya tenemos una le damos a correo electrónico teléfono y colocamos nuestra cuenta Siguiente Siguiente Colocamos la contraseña de nuestra cuenta Siguiente Yo usaré este dispositivo Siguiente Acepto Más Más Aceptar Una vez agregada la cuenta le damos a ajustes Deslizamos hacia arriba Deslizamos hacia arriba y buscamos Google Google acá le damos clic encima Configurar y restaurar clic encima Configurar un dispositivo cercano Le damos a siguiente Y acá acá van a venir los colores y los números Le damos a siguiente Le damos a copiar Colocamos acá la contraseña de la cuenta que agregamos Flecha de siguiente Flecha de siguiente Esperamos que termine el proceso Le damos acá a no copiar No copiar Y acá le damos a siguiente Más Aceptar Omitir Saltará de todas formas Acá este teléfono ya no lo ocupamos Más Omitir Omitir No gracias Vuelve acá el menú de inicio Le damos a siguiente Siguiente Seleccionamos nuestra red Wi-Fi Y le damos a olvidar Presionamos el botón de encendido Seleccionamos reiniciar Deslizamos para reiniciar Esperamos que el teléfono se reinicie para terminar con el proceso Música 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 ¡Gracias! Siguiente Siguiente Seleccionamos nuestra red WiFi Colocamos la contraseña Conectar Siguiente He elegido y acepto Siguiente Siguiente No copiar Cuenta agregada Siguiente Más 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 Aceptar No gracias Omitir Aceptar Omitir 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 Flecha de Siguiente Más Lembre Mes Tec lambda la cuenta que agregamos, eliminar cuenta, eliminar cuenta. Volvemos atrás, atrás, enlizamos hacia abajo, mi teléfono, Tecno Spark 10 Pro, Tecno KI7. Y listo.